Ante el incremento en el número de contagiados y con el fin de identificar posibles casos asintomáticos de manera oportuna, la Secretaría de Salud, en coordinación con las EPS que operan en el Cesar, inició la estrategia de búsqueda activa de casos de COVID-19 mediante la toma de muestras aleatorias en los sectores en donde se han presentado casos de coronavirus. Casa a casa, las EPS realizan la toma de muestras. Nos estamos tomando en la ciudad de Valledupar, sobre todo en las comunas donde tenemos casos positivos. Esto ha ayudado con el mapa de calor que se construyó desde la Secretaría de Salud Departamental. Estamos priorizando las personas mayores de 70 años y las personas que tienen comorbilidades, como esas son las directrices del Ministerio de Salud. Se prevé que para los próximos días el número de contagiados vaya en aumento, dado que durante el Día de las Madres y el pasado Puente Festivo, muchos cesarenses, en medio de celebraciones y fiestas, violaron la ley seca y las medidas sanitarias sin cumplir las más mínimas medidas de bioseguridad. Como sea, nos matamos. Estamos esperando aquí.